El séptimo encuentro científico internacional del norte es un evento en el cual pues nos encargamos de promover la investigación y sobre todo difundir aquellas investigaciones que se realizan en las universidades de nuestro medio. El poder sacar el ESI, este séptimo encuentro, persigue ello, ¿no es cierto?, poner a disposición estas investigaciones para que sean utilizadas y al momento de ser utilizadas, entonces estábamos dando paso a lo que llamamos la innovación. Tenemos alrededor de 130 trabajos ya inscritos en este evento, pues realmente nos da mucho orgullo que nuestra universidad sea partícipe de esto. Y esa investigación no debe quedar en nuestros gabinetes, no puede quedar encerrada en la universidad, sino esa investigación tiene que ser conocida. Estos espacios como este séptimo encuentro persigue eso.